Con el fin de brindarles a los usuarios la información que requieren para tomar y guardar los medicamentos que les recetan, es que el Área de Salud de la Caga Costarricense de Seguro Social trabaja en una serie de iniciativas. Según explicó el director del área, Ahmed Guevara, se trata de ofrecerle al paciente educación durante sus citas, principalmente a aquellos que tienen algún problema con el uso de los medicamentos, horarios y otros. Para ese trabajo se cuenta con los profesionales necesarios y con los conocimientos. Tenemos un farmacéutico dedicado exclusivamente a la atención farmacéutica y tenemos farmacéuticos en el área de salud que están capacitados para la atención farmacéutica, que han realizado maestría, están formados en eso y que lo hacen. Hemos ido progresando poco a poco y las metas para el próximo año son muchísimo mayores que las que teníamos para este año y las que teníamos el año pasado. Digo que durante este año se tenían programadas 10 atenciones por trimestre en los SEBAIS, pero en el primero de este 2015 se registraron 161 y ya para el segundo semestre se espera aumentar a 350 consultas. Metas propuestas en cuanto a número de pacientes por atender, digamos, por medio de la atención farmacéutica. Lo que se hace de esto es una educación al paciente, valorar las reacciones, a los medicamentos, etc. En Pérez Celedón hay 16 sedes con 19 SEBAIS, además de 10 farmacéuticos que atienden en núcleos. Tenemos un núcleo de farmacia para la preparación y el despacho de medicamentos en diferentes SEBAIS y esos núcleos le dan apoyo a los SEBAIS que no tienen farmacéuticos y a través del sistema de mensajería se acarrean las recetas y los medicamentos para hacerlos llegar al paciente. Por los buenos resultados es que para el 2016 ya proyectan realizar unas 800 consultas farmacéuticas.